al chile. Mis amigos, soy bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias, o te enchilen, o te dejan picada. Y vamos con más noticias, le digo que hoy voy, hoy voy acelerada, hoy voy acelerada, porque hay muchas cosas que retratar. Eh, otra de estas, ¿No? Tiene que ver justo, ya vamos a temas, voy a mezclar un poquito algunos temas, y yo mientras le pido que nos ayude a a compartir la transmisión, porque ahora de Santiago Nieto me voy a la unidad de inteligencia financiera. Se acordarán que hace unos días, bueno, no, la semana pasada veíamos cómo se hacía noticia el que la Fiscalía de Puebla, porque viva Puebla, eh, había filtrado o había eh permitido, no vamos a decirlo así, que unos medios de comunicación tuvieran acceso a una investigación en contra de una, de un medio de comunicación, un esquema de lavado de dinero de cuatro cientos millones que involucraba al ahora detenido diario, o al al director de un diario poblano, diario cambio, Arturo Rueda, detenido desde la semana pasada, detenido desde este sábado, perdón, y a un político de Morena Nacho Mier, que es socio capitalista, que él dio dinero para este medio, pero que no, bueno, él ha dicho que la investigación no como tal le pega a él, sino que él es solamente socio capitalista, él dio el dinero y hasta ahí. Entonces, eh, esta investigación viene desde la unidad de inteligencia financiera, y la unidad de inteligencia financiera emite este comunicado el día de hoy, en donde expresa un extrañamiento al fiscal general del estado de Puebla, por haber permitido que los medios de comunicación tuvieran acceso a esta investigación o a esta denuncia. Lo que dice el titular de la unidad de inteligencia financiera, Pablo Gómez, y lo voy a poner aquí en grande, es que emite este extrañamiento al fiscal general de Puebla, a Gilberto Higuera Bernal, en virtud de que en días pasados diversos medios de comunicación publicaron datos e información extraídos de una denuncia presentada ante la fiscalía. Las denuncias o vistas que se presentan contienen información obtenida por la unidad de inteligencia financiera en el ejercicio de sus funciones de inteligencia, por lo que toda autoridad receptora tiene la obligación legal de resguardarla bajo estricto reserva, conforme lo ordenan las leyes relativas a la prevención y la lucha contra el lavado de dinero. En un oficio que manda el fiscal, el titular de la unidad de inteligencia financiera, refirió que los datos publicados están contenidos específicamente en un documento que se remitió a la fiscalía de Puebla y que su sistematización mediática está evidentemente dirigida a una construcción de una presunta historia criminal distinta a lo que denuncia la unidad de inteligencia financiera. Lo anterior le motiva a Pablo Gómez, el titular de la unidad, hacerle un enérgico extrañamiento al fiscal en su carácter de titular de la unidad de inteligencia financiera ante lo que significa, cuando menos, una omisión en la debida diligencia que como autoridad procuradora estatal debió observar para garantizar el resguardo y reserva de diversos datos relacionados con la identidad de las personas, las operaciones en el sistema financiero, así como la naturaleza y fuente de la información proporcionada a la fiscalía. O sea, lo que está diciendo Pablo Gómez es que sí existe una denuncia que presenta la fiscalía o la unidad de inteligencia financiera a la fiscalía de Puebla, pero que el hecho de que el fiscal Gilberto Higra Bernal y el mecanismo de la propia fiscalía no resguardara los datos y que se rompiera la cadena de custodia de esta denuncia hizo que los medios de comunicación empezaran a hacer un entramado criminal muy distinto al que había planteado la propia unidad. Esto cambia por completo la historia, ¿no? Recordemos que sí existen denuncias por parte de la unidad en donde se habla de un presunto lavado de dinero de cuatrocientos millones de pesos a través de un medio de comunicación diario cambio y empiezan a involucrar a personajes como lo es Nacho Mier, es diputado federal de Morena, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados. Entonces, aquí ya no sabemos qué pasa, porque como sale, o sea, sale este extrañamiento y dice aquí es muy distinto. Es más, ni siquiera el documento especifica en dónde estuvo el error, ni lo va a hacer, pero sí está haciéndole un extrañamiento al fiscal para decirle, épale, ahí salió de tu oficina, no fue de la mía, sale de tu oficina y estos procesos están cambiando la narrativa, están violando un debido proceso, están violando una investigación que estamos haciendo y están narrando una historia criminal que no es tal como nosotros la estamos investigando o como se investigó. Incluso en algún momento se manejaba, ¿no? Que esto había sido una investigación iniciada por Santiago Nieto y que venía como mezclado con un tema de venganzas. Ya saben que ubican a Santiago Nieto como alguien que desde la Unidad de Inteligencia Financiera orquestó venganzas contra personajes políticos y chalala. Y este extrañamiento creo que es el primero que leo por parte del ahora titular de la Unidad de Inteligencia Financiera como para decir, espérense, no pueden estar filtrando esta información porque está violando un debido proceso, porque va a vulnerar el caso tal y como nosotros lo estamos manejando y no va por ahí. Y lo que yo les decía, ¿no? Que lo mencionaba también hoy en la mañana en Sin Censura, es que aquí en Puebla las cosas se manejan así, no solamente en Puebla, en todas las fiscalías se manejan así. Y esto ya debe estar penado. Se supone que existen procedimientos, al menos a nivel federal, que también sabemos que violan, en donde no se deben de filtrar los documentos que están dentro de las fiscalías. No se deben de filtrar, no deben de salir de ahí. Es increíble que tengamos fiscalías que estén compartiendo esta información. Y si bien pudo no haber sido el fiscal, pudo haber sido, porque esto pasa, uno de los, alguien que está dentro de la fiscalía, alguno de los peritos, alguno de los ministerios públicos, alguna gente, vaya, pudo haber sido cualquiera, que tiene relación con un medio de comunicación. Y como tienen esta amistad, o hay lana de por medio, o simplemente hay contubernio, en donde, pues ahí te paso las fotos, ¿no? Ahí va, te lo mando. Y sale, se rompe la cadena de custodia. Ahí es en donde se supone que los fiscales deben de tener, pues, mano dura. El propio Alejandro Gertzman en la Fiscalía General de la República habría dicho que quien rompiera la cadena de custodia, quien integrara mal carpetas de investigación, iba a ser investigado y procesado. Hasta este momento no hemos visto propiamente que cumpla con todas las judicializaciones, porque hemos visto que se han roto las cadenas de custodia. Hemos visto filtraciones, no en el caso de Lozoya, todo ha sido por filtraciones. Todo lo que tiene que ver con el caso de Lozoya lo conocemos a punta de filtraciones. Incluso los propios audios de Hertz los conocemos por filtraciones. Entonces, el hecho de que las fiscalías todo lo manejen por filtraciones, vulnera el debido proceso, le da incluso herramientas a las defensas para argumentar que esto, vaya, que sus clientes ya fueron juzgados o prejuzgados por los medios de comunicación, que se violaron los derechos humanos, que este es algún argumento al que el presidente luego se refiere con los los criminales también tienen derechos humanos. Pues sí, sí los tienen. No nos gustaría que los tuvieran, pero sí los tienen porque ese es el argumento con el que lo sacan de prisión y es absurdo que no lo reconozcan como tal. Es de verdad absurdo. A mí me parece hasta un insulto a la inteligencia de los mexicanos, el que los que se han dicho expertos, los grandes opinadores, los que toda la vida se han sentado como los grandes generadores de la opinión pública, no reconozcan que el violar el debido proceso también significa el no reconocer el estado de derecho de un criminal, el que por derecho, por ley, se le tiene que llamar presunto, porque la ley mexicana dice y especifica claramente que aquí todos son libres hasta demostrar lo contrario. No, a menos que no podemos jugar el todos ser culpables hasta mostrar lo contrario, no. Es todos son libres, todos son inocentes, perdón, todos son inocentes hasta demostrar lo contrario. Bueno, pues si todos son inocentes hasta demostrar su culpabilidad, no puedes tratarlos o no puedes violar los derechos humanos, que es algo que se ha estado haciendo en este país desde hace muchos años. Por eso, por eso es muy complicado, por ejemplo, para aquellos que se les ha propuesto la amnistía, ¿no? Para eso, por eso es muy complicado para aquellas personas que traen, ¿no? Que vienen con este bagaje de torturas. Es muy complicado que el presidente simplemente diga, bueno, como tú fuiste torturado, puedes salir, porque nuestro sistema mexicano le puedo asegurar que el 90% de las personas que están dentro de una prisión fueron torturadas, y esto sin diferenciar si son culpables o inocentes. Podemos ver que han sido más torturados los que son inocentes, sí, y de hecho creo que la constante con los que son inocentes es que sus casos no se han cerrado, que están ahí cumpliendo una prisión preventiva de oficio hasta de forma irregular, ilegal, porque supera por mucho los años que estipula la ley para prisión preventiva de oficio. O sea, de estar dos años pasan a tener 20 años en prisión preventiva de oficio. Casos en donde se está documentando todo tipo de irregularidades. Pero, vaya, los policías aquí en México, no todos, pero sí muchos detenían a punta de tehuacanazos, golpizas, amenazas, todo con tal de detener. Y ese esquema hacía que de estos personajes quienes tuvieran lana para pagar un buen abogado, pues el abogado aplicaba la de le violaron sus debidos derechos humanos, lo golpearon, me lo llevo y se lo llevaban. A eso se refiere. Entonces es increíble que no logren ver todo ese escenario y eso también vulnera al Estado de Derecho y eso también hiere al Estado mexicano y eso también hiere a la justicia. Así que ahí viene el extrañamiento de la Unidad de Inteligencia Financiera de Pablo Gómez al fiscal de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, por andar permitiendo que sus elementos estén filtrando documentos y estén narrando una historia muy distinta. Así que olviden todo lo que sabemos del caso de los 400 millones de lavado de dinero y vamos a ver formalmente qué es lo que pasa después de este extrañamiento, a ver si responde el fiscal de Puebla, Gilberto Higuera Bernal. Que le digo, este señor Gilberto Higuera Bernal ya ha sido, ha sido señalado por otros estados por estar, este, no, no, no ser propiamente un gran hombre de Estado de Derecho. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa, a ver si responde el fiscal de Puebla porque este extrañamiento se presentó el día de hoy. ¡Hola! ¿Qué pasó, señor productor? ¿Por qué huyas de la cámara? ¿Por qué huyas? ¿Saluda a los fans? ¿Es nuestro video de sierra? ¿Saluda a los fans? Ah, le quiere presumir brazos, señor productor. Sí, mira, mamá. Mira, échate, pero mira, ponlo así, ponlo así, mira, ponlo así. Que se vea la lonja. Pura galleta, pura galleta. El señor productor, no, hombre, ya, para tus pensajes, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete, 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 suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, y compártelo, y compártelo, porque hay que desfifilizar a la nación. ¿Verdad? Al chile. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.